Llegó el sabor Para todos los suegros Hola que tal, vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez Y a su cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos sin pensar Eso me asusta Pues nada malo pasó Entonces dime Bueno, su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé contigo Ayer soñé contigo Y espero no estar mal Deme solo una oportunidad Y verá que no se arrepentirá Yo no creo en el amor ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora Hace tiempo yo lo hice Con la dama que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptar Es mi niño, es mi bebé Ya no malinterprete, lo siento Solo vine hasta aquí para poder decir Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Daría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Cuídala Y respetala Porque si no te rompo tu madre Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!